Muy buenas, soy Pablos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuamos con XCOM y veréis que está un poco cambiado y ha aparecido hoy un punto de terror. Dejé pasar un poco el tiempo, dado que es un aburrimiento esperar. Fabriqué algunas cosillas, sobre todo pistolas láser. Solo las fabrico para venderlas. Y misión de terror. A la que le voy a pegar a un guardado antes de entrar, porque va a ser bastante difícil. Y vamos allá. Misma esquemática de siempre. XIA, STUN. STUN. XIA. Palito bonito, arma psíquica, y palito bonito. Y adentro. Uy, que me disparan. Vale, veo dos, pero ¿dónde están? Ah, joder. No lo había visto. Control mental. Lo bueno de estas misiones es que mandan tantos enemigos que puedo utilizarlos para explorar toda la zona. ¿Ves? Ahí hay dos. Que por cierto, no sé si puedo controlar máquinas. A ver, voy a traer a esta hasta aquí. Y veo dos más, bien. A ver. Psíquicos. Abajo. Y veo unos. Vale. Otro psíquico. Porque si ya gasto los pasos. Y yo a ver si puedo controlar estas cosas. Sí. Ah, ya sé lo que pasa con estas cosas. Es verdad. Si ahora lo muevo, se suicida. Problemote que te cagas. También es que se ven a sí mismos en el mapa. Lo bueno es que tienen un armamento tan potente que puedo aprovecharlo para... Ey, veo a uno enemigo. ¿Dónde? Ah, mira, hay otro ahí. Vale. A ver, voy a poner este hacia acá. No se disparaban. Vamos a controlarlos más. Pensaréis que esto es fácil porque los puedo controlar. Pero dentro de un rato empezarán a aparecer enemigos. Que pueden hacerme lo mismo. A ver, psíquicos. Gastado a este. Venga. Voy a empezar a posicionarlos. En vez de tal, voy a traerlos hasta mi nave. A ver, ¿dónde estás tú? No llega. ¿Dónde se ha quedado? Vale. Ahí lo veo bien. Este es un líder. O sea, si consiguesse llevármelo sería bastante bonito. Este ve a un enemigo. Ah, es esa cosa. Vale, nada. Uy. ¿Pero este no lo tenía? No. Control mental. Vuelvo a ver al mismo. Aquí tengo a uno. O que tengo que enviar a alguien para que lo vigile. Porque. Igual lo pierdo de vista. Ven hasta aquí. Estos tres. Ahí hay uno. El tanque lo puedo vigilar. Tú vigila a esos dos. Tú vigila a este. A ver. Esta es psíquica. Esta es psíquica. Este es psíquico. Este está armado. Uy, enemigo. Ah, vale. Joder, qué susto. Psíquica. Y fin del turno. Psíquica. Ahora, ya acabo de ver a uno. Claro, eso es por mucho que los controles se siguen moviendo. Es un fastidio. Ah, mira. Ya sé dónde está. Vale, estaba dudando dónde estaba esa casa. Pero ya lo sé. Venga. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el otro está ahí. Seis. Perfecto. Espera, espera, espera. Espera, espera. Que a ti te he visto también. Venga. Control mental. A ti. A ti. A ti. A ti. Y se acabaron controles mentales. Venga. Otro psíquico. Control mental. A ti. A ti. Y a ti. A tomar por culo. Ponte delante de este. Vale. Me ha arras el trabajo, eh. Oh. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Destruido. Tú ven hasta este tío. Tú miro pa' él. Tú. Que coño revienta a este idiota. Ya venga. Que le dé. Y las tropas que mandé a... Tú. Nada. Tú nada. Y fin del turno. Se encargó a un civil. Y no tengo ni idea de dónde. Vale. Ya sé dónde está. Ator de A.S. Ator de A.S. Y avanza. ¿Dónde están los...? Aquí. Vale. Está en este callejón. Qué capullo. Bien escondidito. Y otro, joder. Son bastantes, eh. Me voy a hinchar a tecnología alienígena. A ver, ¿ves alguno más por aquí? No. Cárgate ese idiota. Avanza. Colócate ahí. Avanza. Y termina el turno. Se está moviendo. Hay alguno más por ahí. Uy. Vamos a ver dónde estará. Avanza hacia aquí. Se enojo por la ventana. Nada. Esa puerta abierta. Mierda. Si me hubiera dado cuenta antes... Este cacharro no puede pasar. Si no hago un agujero antes... Inconscientes... Inconscientes... Aquí algo me falla. Voy a probar a entrar aquí a ver si... Por un casual... Nah, ya era mucho. Termino el turno. Puerta. Puerta normal, ¿eh? O sea, yo creo que está en esta casa. Creo que se ha metido aquí. Pero, ¿cómo asegurarse? No. No. Pues... A este que dijo... Sí. Pero saber desde dónde ha disparado... Dile vaya joder. Creo que está aquí. Por el agujero diría que está aquí. Ahí estás. A ver si puedo hacerlo bien, ¿eh? ¿Dónde estaba? Aquí. Voy a hacer esto... Por curiosidad. Y ahora avanzas hacia aquí. Tú llegas... Auto. No. ¿Qué haces? Es que se pueden suicidar. Se ha hecho daño eso. ¿Eso le ha hecho daño? Sí. Casi se mata, joder. Civil. Bien. Ya está. Venga, coño. Terminad ya. A ver si los demás están todos inconscientes. Y se acabó. Alice Kieleth. Cinco. Perdí un soldado. Y... Un civil. La putada ha sido civil, ¿eh? El soldado me da igual bastante. Lo único que están todos heridos. Supongo que la mayoría empezará a ocurrirse pronto, pero... ¡Ay, nave alien! ¿Cómo van las investigaciones? Casi terminaron con el Elyrion 115. Con esas naves no me voy a meter aún. Cagan lo que quieran. Joder. Estas misiones rapiditas. Hago una pausa. La misión... Completada. Y esto descubierto por fin. Ahora ya puedo hacer lo que quería aquí. Voy a explorar el secto EVE Commander. Primero. Por cierto, las naves... La segunda nave se escapó mientras se exploraba la... Mientras se hacía la misión de la primera, ¿eh? Eran secto EVE. Puedo vender sus cuerpos ahora. Iban bien armados. Pero fue fácil. Se dejaron... Bueno, no se dejaron. Lo hice yo, pero... Controlando a los es muy fácil hacer una misión así. Lo único que maten muchos. Dice que se matarán entre ellos. Tres millones. Ciberdiscos... Que no los he estado vendiendo. No sé por qué. A ver esto cómo va. Un día para el hangar. Voy a construir... Cosa de defensa de misiles. Y otro general stories. Ah, aquí cumplí... Pero fue rapidísimo. Los lanzamisiles. Para las naves que aún no llegaron. Venga. Un día... Yo no quiero meterme con esas naves. Joder, voy a ver por dónde cae más o menos. Pero no voy a meterme con ellas. Porque me destruyen los interceptores de un toque, joder. No me apetece perderlos ahora. Que son bastante caros. Me voy a mirar a un... Venga de esperar. Cuando termine el año. Me dirán qué países están descontentos. Y los investigaré. Hasta entonces, así... Uy, mando el skype rangers. Hangar listo. Comprar... Interceptor. Fabricar... Con todos... No venta. Esa creo que puedo vencerla en combate. Pero necesitan... 3, 7, 6... 9 misilas. Claro, en cuanto se van... Se acabó. Y ahora vuelve. Qué pesado. Mira, están todos refueling. Joder. Nada. Todos repostando. Ahí está mi interceptor nuevo. Y se acaba de descubrir el sector. La solución marciana. Voy a desbloquear esto ya. Quieto. Interceptor 5. Avalancha. Y avalancha. Y a construir otro hangar en esta base. General Stories. A ver. La India. Muy bien. Voy a echar un guardado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribíos si no lo estáis. Deja comentarios, ideas, apoyo, todo eso. Adiós. Adiós. O desbloquear. Ayuda. Ayuda.